hola que tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy mis cracks vamos a estar hablando de este grandiosísimo juego que sé que muchos están esperando el true simulator europe 3 mis cracks uno de los mejores juegos de simulación que se va a venir pues en este próximo 2022 lo decimos así porque si chicos lamentablemente pues lo que vendría a ser ya se nos acaba el año pues estamos ya hoy a 30 mañana 31 ya despedimos lo que vendría a ser este 2021 y hasta los momentos pues no tenemos lo que vendría a ser absolutamente ninguna fecha para cuando va a estar disponible este juegazo en la play store que sé que muchos están esperando bueno ya vamos a empezar ahorita con lo que vendría a ser esta información que me han estado comentando por ahí dan y que ha pasado con el lanzamiento de este juegazo ya vamos a estar empezando chico pero primero que nada te invito a que si eres nuevo en el canal te suscribas para que no te pierdas ninguna de estas novedades e información y nuevos lanzamientos de juegos de simulación de camiones que vamos a estar compartiendo por aquí recuerde que este es un canal enfocado en lo que vendría a ser información nuevos lanzamientos de juegos de simulación de camiones entre otros vale para que estén atentos a eso y también los saluditos y agradecimientos a los suscriptores que comentaron en el vídeo anterior ya se lo vamos a estar dando así que activos por ahí mis cracks que al final del vídeo vamos a estar saludando a más de 10 personas así que activo que esté en este vídeo podría ser saludado tú vale entonces mis cracks ahora sí que sí vamos a hablar sobre lo que vendría a ser este lanzamiento que pues hasta los momentos no tenemos ninguna información ninguna novedad de lo último que nos ha compartido wanda software sobre lo que fue el juego es que se estaba trabajando en lo que vendría a ser en la primera versión en la primera versión beta que iban a lanzar a la play store pero que aún estaban desarrollando hoy trabajando tanto en algunas ciudades tanto también en unos camiones extras que iban a estar implementando en el juego como ya saben lo que sigue este canal ya saben que en esta actualización bueno en esta actualización o en este lanzamiento beta que va a salir en la play store pues va a venir con varios camiones y también con bastan varias ciudades no conformadas en lo que vendría a ser tanto en el continente europeo entonces están trabajando arduamente igual como duar carbón chicos estos juegos van a la par sinceramente porque digamos que para este 2021 estos son los dos juegos más esperados hasta el momento bueno ahora va a pasar a ser al 2022 y pues los dos van a ir a la par trabajando en mapas trabajando en lo que vendría a ser pues bueno este más que todo está trabajando ahorita en mapa y en camiones pero sí que sí que ya tiene algunos trabajos como ya saben lo que han probado lo que vendría a ser el apk de prueba que está hasta los momentos que nos compartió directamente la desarrolladora para probar para testear lo que vendría a ser el juegazo que van a estar viendo ustedes el gameplay de fondo si no lo tienen en el link en la descripción van a tener un link para que puedan descargar lo que vendría a ser pues el apk de este juego trae solamente un camión pero trae varios remolques donde pueden hacer viajes experimentar lo que vendría a ser pues el cómo se simula el juego tanto los gráficos la jugabilidad pueden ir probando bueno un solo camión que hay más adelante van a agregar más van a agregar más ciudades entonces para lo que no han probado ahí lo voy a dejar el link en la descripción para que lo chequen para que lo prueben y vean qué tal si les gusta que les parece mi crack porque la verdad el juego se ve bastante bien y pues como le digo pues pinta bastante bien el juego puede ser tiene un buen futuro si lo desarrollan excelente así como van pero como les digo ya esto este lanzamiento ya pues quedará para lo que vendría a ser a para el 2022 fecha como tal de enero febrero marzo no hay ninguna no digo fecha porque como les digo no hay una fecha como tal que hayan dicho los desarrolladores oficial ustedes saben que a mí me gusta compartir novedades e información pero oficial y si no hay una fecha como tal oficial pues no lo único que se ha dicho en el grupo de disco es que ya su lanzamiento para el 2022 no han dicho día no han dicho fecha solamente han dicho 2022 así nomás 2022 y que lo que falta para el 2022 pues solamente dos días chicos dos días un día no sé entonces tocará esperar este grandiosísimo juego que yo sé que muchos los están esperando también es un juego que la verdad pues promete mucho la verdad que sí tiene muy buenos gráficos muy buena jugabilidad aunque bueno está basado tanto lo que vendría a ser como les digo en el continente europeo con camiones europeos aquí no va a haber camiones americanos para eso tenemos el universal pero éste está bastante bien me encanta yo lo estaba probando estaba jugando y el juego pinta bastante bastante bien vale entonces mi crack bueno ya les quería mencionar eso que ya pues para este 2021 lo que queda de un día de este año pues ya no hay lanzamientos de este juego así que bueno esperarlo para el 2022 mi cara recuerden que cuando tenga novedades e información se las voy a estar compartiendo así que ahora así vámonos con los saluditos y agradecimientos del día de hoy recuerden que mis crack en cada videito estamos saludando suscriptores y el día de hoy les tocó un saludito para vianney rodríguez para alexis gamer para roberto hermida para johnny gamer para jose carlos para joel reynoso para jorge mario para juan pablo para dagoberto para jose darío y sebastián niño un saludito para estos cracks chicos recuerden que si ustedes quieren servir saludado en uno de los vídeos pues solamente tienen que dejar un comentario en la cajita de comentarios y su grandiosísimo like y en próximos vídeos mis cracks estarán siendo saludados bueno chicos cuando tenga más información oficial de este increíble juego se la voy a estar compartiendo así que activo por ahí suscríbase si no están suscritos y activen la campanita porque en el próximo lanzamiento de los juegos que vamos a estar trayendo no sé de repente uno de estos puede ser que te guste a ti así que bueno chicos les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo la verdad gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo año mis cracks se me cuidan chao